Hola mis queridos amigos roberviqueros, buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a este último video de este año. Estoy aquí consintiendo mi tablero de herramientas, amigos, porque ya el ciclista de Robert Bainey se veía. ¿Sí? Quitando el nubre donde uno agarra, donde uno pone las llaves. Una buena limpiadita, herramientas nuevas. Y bueno, todo para que el otro año nos vaya súper bien. Ahí les estaré avisando, amigos, si el otro año me traslado o sigo acá. Todavía no estoy pensando, pero pues gracias a Dios este año nos fue muy bien. Con la venta de herramientas, con el taller, con todo. A todos los emprendedores, amigos, mil bendiciones para el otro año, su emprendimiento y que les vaya muy bien, ¿vale? Y acá seguimos echando limpieza, amigos, porque esto estaba muy sucio, les cuento. Entonces quiero que el otro año me coja con toda la herramienta limpiecita. Todo bien bonito, todo bien presentado. Para que el otro año nos valga muy bien, amigos. Es la idea. Igual, un taller pequeño, pobre o simple, no es sinónimo de mugre ni esos lugares que parece una asquerosa chatarrería. Los alumnos tienen que estar bien limpios, bien presentados, amigos. Esa es su carta de recomendación. ¿Sí? Y para trabajar lo mejor, toca comprar buenos productos. Y bueno, amigos, se dirá acá limplando, poniendo musiquito, tomándome unas chelas o colas. Y hasta el otro año, mis queridos amigos, espero el otro año traerles un buen contenido, seguirles subiendo cositas, seguir trabajando en a todos los clientes que me visitan, haciéndole un trabajo de excelente calidad con los mejores productos. Y bueno, amigos, feliz año, próspero año nuevo, amigos, que les vaya muy bien, les deseo mil bendiciones. Y bueno, un abrazo para todos, amigos, ya saben, suscríbanse y al canal. Y ya saben, dejen bien bonito sus talleres para que el otro año los coja renovados, amigos, con buena energía. ¡Chau chau!